Miren amigos, el bolillo que me acabo de encontrar, está chiquito, ¿verdad? Y amigos, como pueden ver, pueden encontrar todo lo que necesiten, verduras, frutas, carne, gallinas para su caldito, de todo. Hay que consumir local, todo está fresco y muy bueno. Hay que apoyar a nuestros paisanos y emprendedores. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy me encuentro en el Mercado Baltazar y vine a hacer mi despensa, donde vamos a encontrar de todo para preparar ahorita un riquísimo pozole de camagua. Acompáñenme. Cilantro y epazote, por favor. Agarra el epazote. Sí. ¿Cuánto va a ser? Quince. Quince, ok. Miren. Gracias. Ahora sí, vamos a comprar llanos de elote y elotes partidos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me puede dar un elote partido en tres, por favor, de una bolsita? Nada más un elote. Mejor dos, deme. Qué bueno que vienes a comprar en el Mercado. Sí, ven. A apoyar al comercio. Vengo a hacer mi despensa ahorita. Ah, eso es bueno. ¿De dónde traes su elote? Lo están trayendo de para acá, de Mochitlán. ¿Y cuánto va a ser? Son 40, 50. Miren, muchas gracias. Sí, te vaya bien, Niki. Igualmente. Bye. Bye. Vengan a comprarle aquí al Jimmy los mejores elotes buenísimos desde Mochitlán. Ahora sí, vamos a seguir comprando. Que nos faltan todavía muchas cosas. Por si se quieren hacer un caldo de gallina, aquí también venden. ¿A cuánto las da? A 2,30. A 2,30. Riquísimo un caldo de gallina. ¿A cuánto da los aguacates? Este a 45. Oiga, estos de dónde los traen, nunca los había visto. Vienen de Zapotitlán Tablas, aquí por Tlapa. ¿Sí? Sí. A 40 se les voy a dar orden. Ok, me da 2. Sí. No pueden faltar mis gelatinas favoritas que llevo muchísimos años comprándole. Buenos días, me da unas gelatinas, por favor. Me da una de rosella, también una de chocolate y una de estas transparente. Ajá, esa. Sí, nada más. 36, ok. ¿Tiene quelite? Sí. Un ramito, por favor. ¿Qué quelite quieres? Hay atlapán, psicopaquelite, colita de coyote, pitiza, pápalo, rascabuche, telpacacho. ¿Este? Ah, sí. ¿Agarra, mi amor? Sí, a ver. ¿Cuánto dices que va? Y eres de 3 por 10, le dais de 3 por 10. Para mi papá que le gusta tanto y luego anda con unos olores mortales. 10 olores y 10 pesos. ¿A cuánto? 10. Ok. ¿A cuánto los huevos de codorniz? 25 la bolsita. Ah, me da unos. Mero, los que me gustan tanto. Miren. Gracias. Sí. Ustedes los han probado. A mí cómo me encantan hervidos y con salsa búfalo. Miren, amigos, el bolillo que me acabo de encontrar está chiquito, ¿verdad? Esto sí es un verdadero bolillo gigante. ¿A cuánto los da? 40. 40. Me da uno, por favor. No manches, no cabe ni en la bolsa. Chiquito bolillo que le llevo a mi abuelo. A ver si se llena. Gracias, miren. Más, vean, qué bolillote. Y lo sacaba rapidísimo. El que le acabo de comprar ya es el último que le quedaba. Y así es un domingo en el Mercado Baltazar con muchísima gente y ambiente. Hay que apoyar a nuestros paisanos. Este bolillote yo nunca lo había visto. Dice el muchacho que se encuentra todos los días para que le vengan a comprar. Pero los domingos traen los más enormes, como este. Vamos a seguir comprando, amigos. Señora, ¿cuánto da el frijol, Nito? A 40. A 40. Me da una bolsita, por favor. Ahora sí, me llevo un kilito para mi pozole de Camagüa. Aquí tiene, miren. ¿De dónde lo trae el frijol? De la montaña. Hay que ayudar el comercio local, amigos. Nuestros paisanos vienen de nuestros pueblos vecinos y traen cosas que no conocíamos y muy buenas aparte. De excelente calidad. ¿A cuánto da las calabocitas, disculpe? A 20. A 20. Me da unas, por favor. ¿Cuántas y el colo también? Me da estas. Sí. Se ven muy bonitas. ¿Nada más? Sí. ¿Y el camota cuánto lo tiene? A 10, la bolsita. Me da una bolsita. ¿Cuál quieres? Esta. Unos camotes que están buenísimos también. Un kilo, por favor. Disculpe, ¿tienen espinazos? Sí. ¿Me puede dar cuatro pedazos, por favor? Cuatro. Sí, cuatro. ¿Cuánto va a ser? 55. Y no puede faltar la carne para un buen pozole de camagua. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado mucho este video. Vengan a hacer su despensa aquí en el Mercado Baltazar. Todo muy bueno, barato y de excelente calidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye. No olviden suscribirse, seguirme y darle like. Nos vemos. Suben. ding, po wished. Hab잖아. No es lo que se haga. No es lo que me gusta. No es lo que va a ser. Ne me duele la carne. No es lo que voy a hacer. No es lo que yo BBC. No irá. Gracias.